Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión te traigo una página muy similar al minero en la nube que traje hace unos días Sí, sí, has oído bien Otro minero en la nube Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, como siempre te dejo los enlaces en la descripción Recuerda revisar este vídeo del cual te dejo aquí el enlace En el que expliqué cuál es mi planteamiento Y el que utilicé en concreto para el primer minero en la nube que traje al canal Pues bien, voy a mantener exactamente la misma filosofía Es decir, no me fío absolutamente nada de estas páginas De modo que no voy a invertir absolutamente nada de dinero de mi bolsillo Ni lo recomiendo hacer nunca Pero eso sí, como he visto que también nos da la oportunidad de empezar Desde cero totalmente gratuito Sin gastarme dinero Pues os lo traigo al canal para que podamos aprovechar al máximo Mientras duren estas páginas Para poder sacar el máximo de beneficio En principio en esta página nos va a permitir Hacer minado de Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Tron Del algoritmo script Litecoin, Stellar, Dogecoin, Zcash Y de ETHash, lógicamente Ethereum y Ripple Yo particularmente tengo puesto el algoritmo SHA256 Y si entramos a mi cuenta puedes ver que ahora mismo tengo 122,80 GHz por segundo Como ves, toda la potencia de minado la tengo puesta al Bitcoin Lo importante de esta página es que básicamente funciona igual que la otra Pero teniendo en cuenta que yo siempre hago cálculos Yo empecé el día 26 con esta página Te van a dar de forma gratuita 120 GHz por segundo Y lógicamente el primer día no acumulé nada Pero al siguiente día ya tenía esta cantidad Y curiosamente ayer día 28 con el mínimo de 0,5011 Satoshis Pude ampliar la potencia de minado De modo que en lugar de tener 120 GHz por segundo Tengo 122,8 GHz por segundo Es decir, que dos días después o un poquito antes Podré volver a ampliar y así sucesivamente De modo que llevaré a cabo exactamente la misma estrategia ya mencionada con anterioridad Aquí lo importante es que desde el segundo día Ya he podido reinvertir lo que me ha generado Y eso me da muchas posibilidades de crecer a corto plazo Y empezar a recolectar beneficios Por otra parte, desde esta página Tenemos el apartado minado que es en el que estoy El balance para poder extraer el historial que tenemos Podemos añadir o retroinvertir O perdón, reinvertir en cualquiera de los scripts La potencia que queramos Lógicamente yo me voy a quedar aquí Y voy a esperar a tener lo suficiente que será seguramente mañana Para hacer mi segunda ampliación Lo importante es que también tienen un apartado de afiliados De modo que puedes directamente utilizarlo Pasar tu enlace de afiliado Y conseguir un crecimiento mayor En un espacio de tiempo más corto En fin, ya sabes Que este tipo de páginas para mí es scam Es decir, en el fondo son fraudes que durarán más o durarán menos Pero en el periodo en el que estén durando Todo el beneficio que le pueda sacar Será bueno y positivo para mí Dado que no voy a invertir absolutamente nada Espero que esta información te sea de ayuda Si es así, déjame un like Si te interesa el tema, házmelo saber en los comentarios Pregunta cualquier duda que tengas al respecto Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 ¡Hasta pronto, Infonauta!